Sí, bastante preocupados con la situación que vive Barranca Bermeja a raíz del paro, del justo paro de los amigos de la región del Magdalena Medio, de Santander, en fin, de todos estos pueblos aledaños, por el caso de la minería, de verdad pues una justa lucha, pero vemos con preocupación la situación que venimos padeciendo los comerciantes, en especial los comerciantes de pollo, ya que el producto no puede llegar, ya que estos productos vienen de la ciudad de Ucaramanga y los carros no han podido desplazarse de Ucaramanga a Barranca Bermeja debido a todos los cierres que se han hecho, donde prácticamente Barranca pues no tiene acceso por ningún lado, ni entrada ni salida, entonces bastante preocupados, solicitamos a la autoridad departamental, a las autoridades locales para que nos solucionen porque prácticamente ya creo que mañana me toca cerrar mi negocio y esperar que llegue el producto porque en estos momentos es poco el producto que tengo para ofrecer debido a la carencia del mismo por la no entrada de carros a Barranca Bermeja. Solicitamos entonces, reitero a la autoridad municipal, departamental, para que solucionen, para que cuanto antes haya un acuerdo se dirima este conflicto y se pueda de verdad llegar a la normalidad. Gracias. Gracias. Gracias.